Vamos a demostrar la momia el poder que tiene la mano naranja Pero necesito que ustedes se suscriban a este canal Mira, no, no me tienen miedo, me tienen miedo, miren como corre Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Yondres G6 Hoy vamos a jugar teniendo la poderosa mano naranja Así como lo ven amigos, tenemos esta poderosa mano Con la que podemos convertir cualquier cosa en lava Vamos a probar aquí amigos Miren amigos, lo hemos convertido en lava Y no hay que tocarlo porque quema Y esta poderosa mano también puede destruir cosas Vamos a destruir esta puerta amigos Oh, miren a Poppy Vamos a destruirla desde aquí Oh, la destruimos Ok, no, volvió a aparecer ¿Qué pasó? No, 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 te lo puedo creer No, amigo, esa era mommy Amigo, esto está muy raro Amigo, vamos a ver si es mommy Porque se vio bastante extraña Ok, oh, miren Es la mano de mommy amigos Miren, ahí viene mommy amigos Oye mommy, mira Tengo esta mano Amigo, vamos a convertir todo esto en lava Oye mommy Debes tenerme miedo Suelta Poppy Mira, 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 mira No le tiene miedo la mano naranja Ok, te voy a destruir mommy Te voy a destruir Oh Amigo, y se echó a reír La hemos destruido No, amigos, esto está muy raro Vamos a escapar de este lugar amigos Hay que usar esta mano con mucho cuidado Esperen amigos ¿Qué hace Player aquí? No, 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 no entiendo nada Oye, Yondres ¿Qué? Amigos, Player me está hablando Quiero saber cómo editas tus videos Es que quiero ser youtuber Pero amigos ¿Cómo así que Player quiere ser youtuber? No entiendo nada Pero quiero que me digas tu secreto ¿Cómo editas tus videos? Mira Player, para editar los videos te recomiendo Filmora Es un increíble programa que me ha servido para editar mis videos Y lo mejor de todo es que es gratis Es gratis, Yondres Así como lo oyes Es completamente gratis Con Filmora puedes crear efectos increíbles Como por ejemplo este Este efecto lo puedes lograr con las curvas de velocidad Solo tenemos que ajustar la velocidad de nuestro video Y si no eres muy experto en la edición de videos No te preocupes También puedes usar las plantillas de videos completas Y tendrá un toque profesional Y lo mejor de todo es que puedes explorar entre los más de 10 millones de efectos y recursos Para utilizarlos en nuestros videos Todos son libres de derechos de autor Y los puedes usar en tus videos fácilmente Ya sabes, apóyame descargando e instalando Filmora El enlace te lo dejo en la descripción y en un comentario fijado Oogie Boogie lo recomienda Amigos, ¿y dónde está Player? ¿Para dónde se fue? ¿Acaso se fue a editar videos, amigos? Porque hoy vamos a activar la primera palanca, amigos Para enfrentarnos a Bunza Bunny Pero antes, vamos a destruir esto, amigos Ya que tenemos nuestra manito verde Vamos a enfrentarnos a Bunza Bunny El conejito malo Bunza Bunny, bebé Vamos a mostrarle nuestra mano ¡No! ¡Ahí está Kissy Missy! ¡Amigos, mírenla! Vamos a activar el modo Hacker Para verla de cerca ¡Amigos, mírenla! Amigos, está como enfadada Pero se ve pequeña ¿Acaso es una hija de Huggy Buggy y Kissy Missy? Porque miren cómo se ve, amigos Se ve pequeñita ¿O acaso es la hermanita menor de Kissy Missy, amigos? ¡Oh! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Miren, miren cómo baja! ¡Oye, Kissy Missy, mira! ¡Tengo la poderosa mano naranja! Y con ella puedo hacer lo que quiera ¿Ok? Pero no la voy a usar contigo Porque tú me caes bien ¡Miren, miren qué va a hacer! ¡Oh, amigo! ¡Está aplaudiendo! ¿Qué te pasa, Kissy Missy? ¿Por qué aplaudes? Porque no voy a usar la mano contigo Ok, vamos a hacer esto rápido, amigos Pero vamos a poner una dificultad Vamos a poner el suelo como lava ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡No, no, no! ¡No te lo puedo creer! ¡Azul! ¡J! ¡Corazón! ¡Rojo! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡Amigos! ¡Me voy a hundir! ¡Víctima de mi propio invento! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡Amigos! ¿A dónde me piensas llevar esto? ¡No! ¡No, miren! ¡Me estoy hundiendo! ¡Vaya botón de pánico! ¡Aparece rápido! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué hice? ¡Estoy destruyendo la fábrica! Ok, ok ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amigos! ¿Qué está pasando? ¡Aca! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Se está devolviendo la lava, amigos! ¡Esto está muy raro, amigos! ¡Esto es muy aterrador! ¡Vamos a activar el modo hacker, amigos! ¡Para ver a Kissy Missy! ¡Oh! ¿No esto qué es? ¡Ahí está Kissy Missy! ¡Vamos a poner un poco de luz! ¡Oh! ¡No! ¡Te lo creo! ¡Oh! ¡Se movió Kili Willy! ¡Amigos! ¡Pero qué hace Kili Willy aquí! ¡Miren, amigos! ¡Y qué le está haciendo Kili Willy a Kissy Missy! ¡No, amigos! ¡Esto está muy aterrador! ¡Amigos! ¡Y mírenle los colmillos a Kili Willy! ¡Uy! ¡Qué tiene en la boca! ¡No, no te lo creo, amigos! ¡Y miren a la pobre Kissy Missy! ¡Oye, Kili Willy! ¡Déjala en paz! ¡No, no, no! ¡Esto está muy aterrador! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡No, no, no! ¡Vamos a tomar el código rápido de Mommy! ¡Oye, Mommy! ¡Tenme cuidado! ¡Mira todo lo que...! ¡Oh, ya se fue la lava! ¡Amigos! ¡No cabe duda que la mano naranja es muy poderosa! ¡Hay que usarla con mucho cuidado! ¡Vamos a escapar de este lugar, amigos! ¡No entiendo por qué Kili Willy es muy malo! ¡Qué le hizo a la pobre Kissy Missy! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Okey, hemos llegado a la juguetería, amigos! ¡Vamos a convertir juguetes en lava! ¡Por ejemplo! ¡Vamos a empezar con Bron! ¡Miren, amigos! ¡Está hecho de lava! ¡No te lo puedo creer! ¡Vamos a convertir a este otro Bron, amigos! ¡Vamos a convertirlo en lava! ¡Ok! ¡Mírenlo, amigos! ¡Mírenlo cómo se ve! ¡No! ¡Amigos, escuchen los platillos de Bunso Bunny! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No, no, no! ¡Mírenlo aquí! ¡No, no, no! ¡Vamos a acabarte, Bron! ¡Ok! ¡Y vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué hace Bunso Bunny aquí? ¡No, no, no, no! ¡Tengo que escapar rápido! ¡Pero antes, vamos a llenar la juguetería de lava! ¡Ah! ¡Ahí está Bunso Bunny! ¡Rápido, rápido! ¡Oh! ¡No! ¡Está bajando la plataforma! ¡Y viene Bunso Bunny rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se está inundando Bunso Bunny! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigos, estoy llenando esto de lava! ¡Amigos, se van a enfadar todos los juguetes aquí en Poppy Playtime! ¡Miren, miren cómo se ve todo esto inundado! ¡Vamos a activar la segunda palanca, amigos! ¡Para enfrentarnos a los Huggy Buggy de colores! ¡Vamos a destruir esto, amigos! ¡Porque nos da flojera esperar! ¡Amigos, escriben en los comentarios que Huggy Buggy de colores quiere que busquemos! ¡Vamos a activar el modo hacker, amigos! ¡Para esperar a la momi aquí arriba! ¡Oye, momi, aparece! ¡Mira que tengo la poderosa mano naranja! ¡Vamos a destruir esto, amigos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vamos a ver de dónde viene momi! ¡Oh! ¡Haya apareció momi! ¡No te lo puedo creer! ¡Ella aparece de la nada! ¡O es que sale de aquí, amigos! ¡Y este qué lugar es! ¡Oye, momi, mírame! ¡Tengo la poderosa mano naranja! ¡Y puedo convertir esto en lava! ¡Miren, miren! ¡Le convertí esto en lava, momi! ¡Ok, ok! ¡Vamos a hacer esto rápido, amigos! ¡Pero antes, tenemos el piso de lava! ¡Para que los Huggy Buggy tengan miedo! ¡Y vamos a ver cómo aparecen! ¡Amigos, miren cómo viene! ¡Amigos, vienen asustados! ¡No te lo puedo creer! ¡Y por qué está tan asustado! ¡Y están temblando de miedo, amigos! ¡Amigos, miren! ¡Salieron todos asustados! ¡Porque les puse el piso de lava! ¡Oiga, tenganme miedo, ok! ¡Miren que tengo la mano naranja! ¡Amigos, si no entiendo por qué no me hacen nada! ¡Acaso me tienen miedo! ¡Y miren a momi! ¡Momi está en shock! ¡No lo puede creer, amigos! ¡No lo puede creer! ¡Ok, yo mejor me voy de aquí! ¡Destruyo esto y me voy! ¡Oh, pero miren! ¡Amigos, esto está lleno de lava! ¡Oh, miren, miren! ¡Ahí está momi! ¡Tomamos el código, amigos! ¡Y nos vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡No, amigos! ¡Escúchenlos! ¡Amigos, están como desesperados! ¡No te lo puedo creer! ¡Vamos a destruir esto, amigos, para ver! ¡No! ¡Amigos, esto es oscuridad total! ¡Y solo se ve la lava! ¡No, amigos! ¿Qué les pasó a los Huggy Buggy? ¡Acaso este ha sido su final! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Amigos, todo eso está muy raro! ¡No entiendo qué le pudo haber pasado a los Huggy Buggy de colores! ¡Vamos a pedir una explicación a Kissy Missy! ¡No, no, 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 no! ¡Miren, miren! ¡Amigo, es Kili Willy! ¡No te lo puedo creer! ¡Oye, Kili Willy! ¿Por qué le hiciste eso a Kissy Missy? ¿Acaso tú querías aparecer aquí? ¡Ajo, mire cómo me mira! ¿Qué vas a hacer con esas garras? ¡Oye, no! ¡Miren! ¡Amigos, se ve aterrador! ¡No entiendo nada! ¿Ok? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde piensas ir, Kili Willy? ¡Amigos, miren! ¡Miren cómo camina! ¡Amigos, si misteriosamente él desaparece ahí! ¡Esto está raro! ¡No! ¡No, apareció aquí! ¿Qué está pasando contigo, Kili Willy? ¡No, miren cómo se mueve! ¡Amigos, quiere que lo libere! ¡Amigos, eso está muy raro! ¡Vamos a liberarlo, amigos! ¡Vamos a liberarlo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos a escapar de aquí, amigos! ¡No! ¡No, no te lo puedo creer! ¡Amigos, ¿qué hace Huggy Buggy aquí? ¡Amigos, pero mírenlo! ¡Amigos, es el Huggy Buggy del capítulo 1! ¡No entiendo por qué el Huggy Buggy del capítulo 1 está aquí! ¡Amigos, será que viene a atormentarnos y se le da aterrador! ¡Sería genial que lo incluya en el capítulo 3! ¡Comenta este emoji si te sorprendió ver el Huggy Buggy del capítulo 1 aquí! ¡Miren, amigos, miren cómo camina! ¡Es el Huggy Buggy del capítulo 1! ¡Vamos, Barry, ven! ¡Acompáñame, Barry! ¡Amigos, miren, miren! ¡Oh! ¿Para dónde se fue Huggy Buggy? ¡No te lo creo! ¡Amigos, se ha ido! ¿Para dónde se fue? ¡No! ¡Está ahí! ¡Amigos, está ahí! ¿Qué te pasa, Huggy Buggy? ¡Amigos! ¿Será que está triste? Por lo que Kiliwili le hizo a Kissimisi ¡No, amigos, no entiendo nada! ¡Miren cómo está! ¡No, yo mejor me voy, amigos! ¡Yo mejor me voy! ¡Y miren que Kiliwili viene todo el tiempo, amigos! ¡Kiliwili me quiere atormentar! ¡Vamos a hacer esto rápido, amigos! ¡Pero vamos a dejar a Kiliwili aquí encerrado! ¡Ok! ¡Rápido! ¡Ok, ok, quédate ahí! ¡Quédate ahí, Kiliwili, porque eres muy malo! ¡Vámonos, Barry! ¡Vámonos de este lugar! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Ok! ¡Tomamos energía aquí! ¡No! ¡Escucharon! ¡Amigos! ¿Y dónde está Kiliwili? ¡No te lo puedo creer! ¿Acaso fue Huggy Wuggy, amigos? ¡Que buscó venganza! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Ahí viene! ¡Mírenlo, amigos! ¡Qué miedo! ¡Amigos, escúchenlo! ¡Está como enfadado! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Oh, oh! ¡No me dejes escapar! ¡No me dejes escapar! ¡Ok, ok! ¡Mírenlo, mírenlo, amigos! ¡Mírenlo cómo se ve! ¡Se ve aterrador! ¡Amigos, escúchen la música! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigos, es la música del capítulo 1! ¡Ok! ¡Vamos a hacer esto rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Que tenemos que escapar de aquí! ¡Corre, Barry! ¡Corre, corre! ¡Pero corre, Barry! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí viene! ¡Miren cómo camina, amigo! ¡Se ve aterrador! ¡Rápido, Barry! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a escapar de este lugar rápido! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Mírenlo, amigo! ¡Mírenlo! ¡Se ve aterrador! ¡Ok! ¡Ahí viene conmigo! ¡No, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué te pasa? ¡Mírenlo! ¡Amigo, viene conmigo! ¡No te lo puedo creer! ¡Pensé que se iba a quedar ahí arriba! ¡Miren cómo sube la escalera! ¡Ok! ¡Amigo, y cuando se detiene! ¡Miren cómo queda! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a activar la tercera palanca, amigos! ¡Para enfrentarnos a BJ! ¿Será que él me va a acompañar, amigos? ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Ah, no! ¡Se quedó ahí arriba! ¡Amigo, tal parece que me quiere esperar! ¡No te lo puedo creer! ¡Ok, amigos! ¡Antes de que empiece la prueba! ¡Vamos a destruir a esto, amigos! ¡Para que BJ se enfade! ¡Ok! ¡Ya que tenemos el poder de la mano naranja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y todavía no viene BJ! ¡Vamos a eliminar esto también! ¡Estamos haciendo desastre aquí! ¡Mírenlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está BJ! ¡Ok! ¡Mira BJ! ¡Tengo estas poderosas manos! ¡Y mira cómo destruyo todo esto! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué hice?! ¡Amigos, qué hice?! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Esto parece una piscina! ¡Se me ocurre una idea, BJ! ¡Llenar esto de lava! ¡Ok! ¡Miren, amigos! ¡Esto se ve aterrador! ¡No te lo creo! ¡Miren, miren! ¡Está BJ enfadado! ¡Amigos, está ladrando! ¡Escúchenlo! ¡No, qué miedo, amigos! ¡Ahí viene BJ! ¡Viene BJ! ¡Mírenlo cómo se ve de lejos! ¡No! ¡Viene rápido! ¡Viene rápido! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren cómo camina de rápido, amigos! ¡PJ está enojado! ¡Está enojado por todo lo que he hecho! ¡Vamos a avanzar, amigos! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ahí viene, viene! ¡Ya que tenemos la poderosa mano! ¡Vamos a eliminar esto! ¡Antes de que venga! ¡Ok, ok, ok! ¡No puedo! ¡No! ¡Ahí se quedó! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡Esto está lleno de lava! ¡Esto está lleno de lava, amigos! ¡Oh, miren a PJ! ¡Amigos, miren a PJ! ¡No! ¡Se le movió la cabeza! ¡PJ está enfadado! ¡PJ está enfadado, amigos! ¡Por lo que he hecho! ¡Ok! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡No, no, no! ¡No! ¡¿Qué le pasó?! ¡¿Qué le pasó?! ¡Acabó conmigo, PJ! Amigos, tal parece que no me tiene miedo ¿Qué está pasando? ¿Y ustedes vieron cómo se empezó a mover, amigos? ¡Se empezó a mover rápido! ¡Vamos a tomar el camino fácil, amigos! ¡Para escapar de PJ! ¡Ok! ¡Esto está muy raro! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Pero qué pasa con PJ! Amigos, ¿por qué se está comportando así? ¡No, no entiendo nada! ¡Mírenlo, amigos! ¡Mírenlo! ¡Ah! 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 ¡Ahí está PJ! ¡No se lo puedo creer! ¡No se lo puedo creer, amigos! ¡Y se quedó ahí! ¡Vamos a llenar esto de lava! ¡Ok! ¡No! ¡No te lo creo! ¡Miren cómo se ve todo esto! ¡Amigos! ¡Y la cabeza de PJ está ahí! ¡Miren cómo está asomado! ¡Estamos acabando con todo el capítulo 2! ¡Vámonos, vámonos, vámonos rápido! ¡Vámonos de aquí, amigos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ok! ¡Tenemos que escapar! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡Y que hay una silla allá en la lava! ¡Esto está lleno de lava! ¡Miren, miren cómo estoy pasando por aquí! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Todo esto está muy raro! ¡Y que no salga por aquí ningún Huggy Buggy! ¡Ok! ¡Vamos a enfrentarnos a Mommy, amigos! ¡Vamos a mostrarle el poder de la mano naranja! ¡Mira, Mommy! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Y mira lo que puedo hacer con esto! ¡Puedo volver todo en lava, ok! ¡Miren, miren, miren! ¡Está enojada! ¡Amigo, está enojada por lo que estoy haciendo! ¡No te lo puedo creer! ¡Ok! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Oh! ¡Y está desapareciendo la lava! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo, amigos! ¡Tengo que escapar de aquí rápido! ¡No, no, 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 no! ¡No me va a acabar! ¡Me va a acabar! ¡No! ¡Amigo, acabó conmigo Mommy! ¡Tal parece que está enfadada! ¡Pero es porque ella puede controlar la lava, amigos! ¿O acaso es porque le tiene miedo al fuego? ¡Vamos a demostrarle a Mommy el poder que tiene la mano naranja! ¡Pero necesito que ustedes se suscriban a este canal! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Mira, Mommy! ¡Si no me dejas quieto, te hago daño con esta mano! ¡Mira! ¡No, no, me tiene miedo! ¡Me tiene miedo, miren cómo corre! ¡Oh, y ahora está mirando para adelante! ¡Amigo, me tiene miedo, Mommy! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigos, miren todo el miedo que Mommy me tiene! ¡Y desapareció, amigos! ¡Amigos, acaso Mommy me tiene miedo por el poder de la mano naranja! ¡Esta mano es muy poderosa! ¡Y hay que usarla con mucho cuidado! ¡Amigos, y qué mano prefieres? ¿La mano naranja o la mano amarilla? ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Vamos a activar esto para enfrentarnos nuevamente a Mommy! ¡Pero antes vamos a decirle! ¡Mira, Mommy! ¡Tengo las manos naranja, ok! ¡Mira, mira, mira! ¡Mommy! ¡¿Qué me vas a hacer?! ¡¿Qué me vas a hacer?! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No me hace nada! ¡Me tiene miedo, amigos! ¡Me tiene mucho miedo, Mommy! ¡Oye, mira! ¡Mira! ¡No hagas que use esta mano contigo, ok! ¡Mira, mira, mira! ¡Se va! ¡Se va asustada! ¡¿Y por qué me tiene tanto miedo?! ¡Amigos, ustedes saben que ya vuelvo a aparecer aquí! ¡Miren, miren, miren! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oye, Mommy! ¡Oye, Mommy! ¡No me hagas nada! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Vamos a seguirla! ¡Vamos, Mommy! ¡Una competencia! ¡A ver quién corre más rápido! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡No! ¡No se va! ¡Se va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a saltar! ¡No! ¡Vamos a destruir eso! ¡No lo puedo! ¡Oh! ¡Ahí se quedaron las patas de ella! ¡Vamos a escapar de aquí mejor, amigos! ¡Miren que ahí va Mommy! ¡Ok! ¡Aquí va a aparecer nuevamente Mommy, amigos! ¡Mírenla! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí se ve como gigante! ¡Ok! ¡No me haces nada, verdad! ¡Porque no quieres que destruya esto! ¡Mírenla cómo corre, amigos! ¡Y estamos siguiendo a Mommy! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Esto es épico! ¡Y se merece un like, amigos! ¡Miren cómo se ve! ¡Ok! ¡Vamos a seguirla! ¡Miren! 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 ¡Ok! ¡Vamos a subir! ¡Primero que ella! ¡Miren! 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 ¡Estamos subiendo junto con ella! ¡Ok! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ok! ¡Ok! ¡No me hagas nada, Mommy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a escapar de aquí! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡Me atoré! ¡No! ¡No te lo puedo creer, amigo! ¡No te lo puedo creer! ¡Mommy no me quiere dejar escapar! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, amigo! ¡Acabó conmigo, Mommy! ¡No te lo puedo creer! ¡Mommy es muy mala! ¡Mommy me engañó, amigos! ¡Me hizo creer que me tenía miedo! ¡Pero realmente me trajo hasta aquí para acabarme! ¡Me trajo a las profundidades de Poppy Playtime! Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete a este canal para que pronto seamos 900.000 suscriptores. Ya saben, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!